Hola mis amigos, soy yo, Lopers, y esta es mi voz real, y tengo noticias. A partir de ahora, todos los videos del canal se harán con la voz original de todos los miembros. ¡Disfrutad del video! Spike se separó de la entidad Exe y despertó su verdadero poder. Y ahora controla un elemento de cristal indestructible mejor que nunca. Y ha desarrollado nuevas habilidades y poderes. Y ahora nos va a mostrar todo. Spike, Spike, espera, ¿estás bien? Mejor que nunca. Ah, así que también se ha convertido en un maestro elemental. ¿Ahora ya no soy oxidado? ¡Ahora eres el maestro oxidado! ¿Cómo consiguió la entidad Exe teletransportarse utilizando su tecnología? Ya que la lava lo estaba paralizando. Spike debe saberlo, ha pasado mucho más tiempo con ella. Eso es porque ya no tiene mis poderes elementales. Como estaba chupando mi energía, no podía usar todo su poder. Esa es una de las debilidades de la entidad. Así que al mismo tiempo tenía más poder al robar tu energía. Pero al mismo tiempo, al hacerlo, activaba más tu energía que la suya. Al final, su energía estaba más desactivada. Lo mismo pasó con Matrix, Lopers. No le vimos usar las tecnologías. Solo los poderes de Matrix. Y ahora pasó lo mismo con Spike. Seguía usando los poderes de Spike y era incapaz de usar sus propias tecnologías. Cuando Spike se deshizo de él, volvió a la normalidad y pudo acceder de nuevo a toda su tecnología. Aunque estaba débil por la lava, debe haber logrado escapar. Y ahora ya no está aquí. Salimos de este volcán. Spike tiene mucho que contarnos. Incluso Spike, hay muchas cosas nuevas aquí también. Pero espera, ¿qué es este lugar? ¿Es el volcán Lopers Reverso? Spike, acabas de salir de la lava y quieres volver a entrar. ¡Cuidado! Aquí no sé nada porque hay un barranco. Entonces este es el condominio Bananera. Creo que se ha ido para siempre ahora. Preguntó por el barranco, ¿no? Vuelvo, ahora puedo volar. ¿Qué es eso? Espera, Spike, ¿qué es este poder? Es mi Triceratops. Triceratops, baja, tío. Lo has dicho mal, amigo. Lo es Triceratops, es Pterodáctilo. ¡Claro que lo es! ¡Es su nombre! Sí, si tiene un dinosaurio, su dinosaurio podría llamarse así. ¿Cómo se llamaba? Triceratops. Sí, Spike es más fuerte, pero no creo que su cerebro haya evolucionado tanto aún. ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡El bicho se ha ido! ¡Vamos, Spike! ¡Te has convertido en un maestro elemental! Y aparentemente tienes muchos trucos y poderes nuevos. ¡Tienes que mostrarnos todo esto! ¡Oh no, es una sorpresa! ¡Vamos, Oxidado! ¡Demuestra tus poderes! Bien, te mostraré mi otro dinosaurio. Ven aquí, pero primero ponme al día. ¡Enséñame las casas nuevas! Así que esa de ahí es la casa de Loppers Reverso. Esta es mi nueva casa. Al fondo está la casa de Kiwi. Ahora puedes mostrar tus poderes. Mira, este es Piteiro. ¿Piteiro? ¡Vamos, hombre! ¡Lo estás diciendo todo mal! ¡No es su nombre que yo le di! ¡Ese es el nombre de ese dinosaurio! ¡Es el dinosaurio que vuela! ¡Y al que vuela! ¿Le vas a poner el nombre del dinosaurio que es de la Tierra? Creo que su cerebro se ha oxidado, ¿no? ¡Vamos! ¡Conocemos este poder! ¡La entidad Exe usando esto contra nosotros! ¿Qué ha hecho? ¿Hizo eso? Sí, pensé que podías ver todo lo que estaba pasando. No, estaba en un lugar extraño. Sí, pero ahora tienes nuevos poderes. Y queremos verlos todos. ¡Vuelve, Kiwi! ¿Estabas dormido? Muéstranos algo, Spike. Pero esto no va a destruir la finca, amigo. Todavía estamos construyendo. Primero tengo que enseñaros mi nuevo estilo. Mi capa elemental de cristal. Se parece a ti. Hay cosas de dinosaurio en la parte de atrás. Hay algunos picos de cristal. ¿Y qué es esa cosa giratoria? Oh, es el cristal que estaba en mi casa. ¡No tienes casa y tuviste que poner tu casa en tu ropa! ¡Ah, quieto! ¿Qué es eso? ¡Para oxidado! Aparentemente sus poderes son mucho mejores. Pero espera un minuto. Spike es el único con una cosa giratoria en el pie. Eso parece hacerte aún más poderoso. Esto se debe a que he conectado profundamente con la amatista. Sea lo que sea, te hace muy poderoso. Pero ahora es tiempo de entrenar. ¿Entrenamiento? Justo dejé la entidad y quieres entrenarme. Ah, no es porque ya tengas los nuevos poderes que no necesitas entrenamiento. O al menos una demostración de estos poderes. Para ver si realmente sabes controlarlos. Morfeo, tú eres el jefe. No te lo voy a poner fácil. Serán 150 monstruos. ¿Qué es eso? Será mejor que salgamos de aquí. ¡Corre Kiwi, corre Geladiño! ¡Toma! Creo que vas a necesitar algo más fuerte, ¿eh? Estaré bien. Esto servirá a Lopers. Sí, pero esto es muy fuerte. Hay un zombie atacándome. No voy a participar, zombie. ¿Sabes qué? Tendré que apelar entonces. ¡Vamos, pitero! ¿Qué es eso? Oh, eso es fuerte, ¿eh? Sí, te lo digo. Estos zombies son muy débiles. Sí, los zombies se están acabando. Pero me falta un poder con daño de área. Ese no es realmente mi fuerte. Porque el cristal es afilado. Así que tengo que golpearlos uno a uno. Es como si les diera una flecha. Pero puedo defenderme. ¿Qué es eso? ¡Has creado un muro! Sí, sí, pero el zombie sabe cómo moverse, amigo. Ah, entonces mira esto. ¿Qué es eso? Vamos, no hiciste lo que creo que hiciste. Has creado varios muros. Ahora ningún monstruo puede atraparte. Pero los monstruos siguen aquí, Spike. Nosotros somos los que tenemos que ayudar. ¿Quieres que te eche una mano, Spike? Creo que la necesita y los bichos siguen vivos aquí. Quiero ver cómo me golpean aquí ahora. Pero entonces huyes. No, solo me estoy defendiendo. ¡Ay, ay! Nadie puede acercarse a mí. Sí, al menos Spike tiene otros poderes ahora. Oh, sí. Creo que solo tienes que entrenar mejor la fuerza de esos poderes, Spike. Los estoy perfeccionando. Solo los usé para salir de la entidad. Realmente necesita entrenar. Y él no quería ningún entrenamiento, ¿verdad, López Reverso? Tendremos que ayudarle, ¿no? Eso es todo lo que tienes. Necesita mucho entrenamiento. Ya le he mostrado la ráfaga a Matista. También tengo mi triceratops y mi piteiro aquí. Nombra mal a todos los dinosaurios. Vale, pero puedes... ¿Qué es eso? Esa cosa es fuerte. Deja de tirármela. Ah, pero esto es interesante, ¿eh? Es un dinosaurio volando hacia otro dinosaurio. Porque, por ejemplo, yo vuelo en un meteoro. Ahora Spike vuela en un dinosaurio. Pensé que ibas a volar en un cristal. Algo así. Vuelo sobre la Matista. El problema es que lo he convertido en otra cosa. Sí, tiene sentido. Si controlas el elemento, quiero verlos a ustedes. López Reverso. Crear un dinosaurio de agua ahí, hombre. Oh, lo haré. Ya verás. Espera, voy a copiarte. Eso fue un tsunami. Ya hemos visto ese poder. Ah, de todas formas no me gustan los dinosaurios, Loppers. Oye, Spike. ¿Recuerdas cuando podías golpear un bloque de Matista? Intenta hacer un área más grande. Recuerdo que incluso usaba una onda. Pero convertía los minerales en bloques indestructibles de Matista. Déjame probarlo aquí en la Geladinho. Oh, ni siquiera tengo una casa para probar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, parece que ha estado evolucionando sus poderes así, Morpheus. No parece controlarlo muy bien, pero ha evolucionado. Ha evolucionado. No se puede negar. Ahora, haz la prueba en el volcán. No, 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 Spike, no lo creo, amigo. De lo contrario, será peor que estar con la entidad. Cuidado con el condominio, amigo. Oh, no, no creo que merezca tener una casa aquí. Estoy transformando mi casa aquí. Dime si crees que Spike se merece una casa en el condominio. Y si va a tener una casa, quiero que todos comenten cristal. Cuantos más comentarios digan cristal, más corazones conseguirás. Y eso significa que quieres la casa de Spike, que estaría en esta esquina. Incluso Spike mira la casa de Kiwi allí. Es gigantesca. Lo buscaré aquí. Lo comentaría con vosotros. El mío es mucho mejor que el de Spike. No, no es nada. Aún nos quedan muchas casas por construir. Pero ahora tenemos un problema mayor. La entidad EXE no ha desaparecido. Creo que no ha escapado, como Matrix. Espera, ¿Matrix ya no ha aparecido? ¿Está muerta? No, amigo, no está muerta. Solo huyó a otro universo. Pero esta cosa de Matrix no ha terminado. Ciertamente está planeando algo y haciéndose más fuerte. Entonces, Morpheus, ¿la entidad EXE hizo lo mismo? Ciertamente no, Lopers. Está cerca. Oh, no. Recordé algo en el laboratorio. ¿Cómo? Ese será vuestro fin, Lopers. No solo el vuestro, sino el de todos los elementales. Luego, la entradaREEL. L spends ahora parte para ver el tubo. L